Hoy llegué desde las 3 de la mañana porque yo desde ayer que vine, no me quisieron vender boletos y yo del coraje que hice, llegué hasta el hospital, ahorita a las 2 y media de la mañana salí y me vine para acá, a las 3 de la mañana llegué aquí. No, 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 para mí no, para mí no se había presentado como lo que se está presentando ahorita porque nosotros somos aficionados pero de hueso colorado. Pues sí, estamos aquí formados esperando que vendan los boletos porque hay un poco de problemas con la venta. Estamos formados desde muy temprano y venimos a ver si ya hay algo de avance con la venta de boletos. Pues no sé, mala organización o algo tiene que pasar ahí porque nunca había pasado, no es la primera final que se vive en Pachuca y nunca había pasado esto de la retención de boletos. Pues este, tenían que organizarse antes con los aficionados porque igual si viene gente que no se va del equipo de Pachuca y también nos digan que a veces todavía no hay boletos para nosotros. Yo también vine como a las 12 para apartar lugar y no he tenido para mi boleto. Y luego se mete cola, se mete gente a la fila y pues ahí también hay mala organización junto con la seguridad.